Una pareja de El Copé y César fue asesinada a tiros en la trocha Piedras Azules de Bosconia, César. Se trata de Benjamín Antonio de Laos Polos, de 28 años, más conocido como Antonio, y su compañera sentimental Dayana Mishael Payares de la Cruz, de 23 años, oriunda de Pibija y Magdalena, al parecer miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Las autoridades investigan si el doble crimen estaría relacionado con el triple homicidio ocurrido el pasado 20 de enero en el municipio de El Copé. Autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas del asesinato de un hombre y una mujer cuyos cadáveres fueron localizados en la trocha Piedras Azules de Bosconia, homicidios que estarían relacionados con el triple asesinato registrado el 20 de enero en el barrio Camilo Torres, del municipio de El Copé y quienes eran presuntos miembros de las AGC. Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Antonio de Laos Polo, de 28 años, alias Antonio, y su compañera sentimental Dayana Mishael Payares de la Cruz, de 23 años, oriunda de Pibijay y Magdalena. Ambos estaban desaparecidos desde el pasado 25 de enero. Estas personas residían en el barrio Camilo Torres, del municipio de El Copé y donde sus familiares habían reportado a las autoridades como desaparecidos y a la par habrían emprendido la búsqueda hasta que el sábado en horas de la mañana avisaron sobre el hallazgo de dos cuerpos en zona rural que limita con el municipio de Bosconia. Sobre este caso, el Hassad Raíz Gámez, alcalde del municipio de El Copé y informó que la investigación está en manos del CTI, de la Fiscalía y la Policía. De acuerdo a lo que se dice en El Pueblo, es que estas personas podrían estar relacionadas con el triple asesinato que sucedió el pasado 20 de enero en el barrio Camilo Torres. Sin embargo, es una versión preliminar que se espera sea confirmada por las autoridades policiales, aseguró el mandatario. Destacó que en El Copé y se viene desplegando un intenso operativo de seguridad para dar con los cabecillas de las bandas armadas y grupos delincuenciales que estarían operando en el municipio. Incluso, se está ofreciendo una recompensa de 40 millones de pesos por parte de la gobernación del Cesar para lograr con la captura de estas personas que estarían alterando el orden público en la jurisdicción con acciones relacionadas con el microtráfico. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.